Así que a partir de ahora, solo tendré ojos para ella. Para ella y nadie más. Hubo una chica a precio. Otra vez dejaron la llave, la llave abierta. Tengo que conocer a este hombre. Tengo que ver a este doctorcito con mis propios ojos y comprobar si es tanta maravilla como dice Char. ¿Pero cómo? ¿Quién es la nueva chica? ¿Qué nueva chica? ¿De qué chica hablas? ¿La del baño, pe? Ay, Monserrat, la voy a traer para presentársela. Ah, pero primero que se ponga ropa, ven. ¿Cómo? No, es que justo entré cuando se estaba bañando. Ay, Dios, pero joé. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Cosito, ya sé lo que tengo que hacer para sacar a mi mami. Pepe, deja de comer. Tanto, vas a ir a la morgue. Rafaelita, yo tengo nervios de acero. A mí no me afectan esas cosas. Qué rico se lo siente, amor. ¿Perdón? Que se siente muy rico, mi amor. Ah, sí. Padre. Peter, ¿cómo estás? Peter. Nos enteramos de la tragedia familiar que están viviendo y decidimos traerles un poco de paz. Traje la guitarra, por si acaso. Sí, Pollo Gordo, no creo que ahora tus cantos le den paz a nadie. Padre, agradezco su preocupación, pero no creo que en este momento los miembros de la familia reciban visita. Pero, así que, por favor, les invito a retirarse un... Sí, por favor, por favor. Bueno, gracias, Peter. No oportunos. ¡Te escuché, Peter! Perdón, padre, perdón. Ay, Dios mío. Y ahora, ¿quién será? Dios mío, seguro, algún chismoso, la prensa. ¿Sí? ¡Soy yo! Peter. ¿Puedo hablar con Nicolás? ¿Jaimito? Sí. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿No te duele nada? No. ¿Seguro? Sí. ¿Entonces qué te parece si vamos a comer un helado? ¡Pasa! ¿Nico? ¡Greis! Hola, dime, ¿parezco un pampañopa? Yo sé que Fernanda sí, pero yo no, ¿verdad? ¡Greis! ¡Greis! ¡Greis, no te vayas! ¡Greis, eres mi enamorada! ¡Te necesito en este momento, Greis! ¡Me estás helando! ¡Sí! ¡Me estás helando! ¡Sí! ¡Ay, por favor! ¡Qué intensidad es esta! ¡Me muero! ¡Ya! Ya. Déjame contar, pues. Bueno, a ver. Yo justo entro al baño y la encuentro ahí bañándose, ¿no? No, no tengo la culpa de que la chapa esté mal. Pero la chapa está bien. ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Joel, basta! ¡Joel, basta! ¡Es la hija de Lucho! ¿La hija de mi viejo? ¡Sí! Ah, habla bien. ¿Cómo va a ser su hija? Claro que su hija viene de Montsefú y se va a quedar a vivir en esta casa. ¿Verdad? ¡Te estoy mirando! ¡Joder, mierda! La hija de resolver los conflictos. Sí, así va. Sí, así va. No puede estar. ¿Qué alboroto esté aquí? ¿Charo? Sí, mi amor. Ya regresamos. ¿A dónde vas? Eh, vamos a salir a pasear con Jaimito. Voy a aprovechar que tengo la tarde libre y vamos a dar una vuelta por el parque y seguro que después vamos a tomar helados y la vamos a pasar bomba, ¿no? Sí. ¡Ay, qué maravilla! Que la pasen lindo. No te pienses eso, mami. Pórtate bien, mi amor. Ay, John. Vamos, Jaimito. Qué lindo que se lleven tan bien. Sí, qué monstruo. Eh, señora Charo, ¿de verdad esa chica se va a quedar acá en la casa? ¿Qué? ¿En verdad la viste calata? Calata. ¿Calata, calata? Calata, calata. Calata, calata, calata. Calata, calata, calata. Esa monsefuana está reconta, recuchecha. Está para aplicarle todo el peso de la ley, ¿eh? ¿Pero tú te vas a casar? Sí, pero por eso te lo haces a ti, barbas. ¿A mí? Ah, sí. ¿Qué? ¿No te gusta? ¿O estás con alguien? No. No, no. Nada de eso. La monsefuana es muy chiquita para mí. A mí me gustan las mujeres más grandes. ¿Me entiendes, no? Un loco amor, que no es este planeta. Un loco amor, eso eres tú en mi vida. Ella es Andrea, la novia de mi hijo. Hola. Encantada. ¿Y quién es su hijo? Joel. Joel, el que te vio calata. Ay, qué vergüenza. No, no, esa chapa siempre tiene problemas. No te preocupes. No es culpa tuya. Porque no es tu culpa, ¿verdad? No lo hiciste a propósito, digo. Andrea. Estoy preguntando. No hablas así. Ya, perdón. ¿Y Joel dónde está? Está arriba, con el tito, creo. Ay, qué bueno que se quede ahí mejor, ¿no? Eres de Monsefú, ¿no? Qué monstruo en tu vestido. Me encanta. Me da un buen miedo a esta niña. Le dije que se enfrentaría a una situación complicada. Se lo dije. No debí comer tanto. ¿Por qué no das una vueltita por el barrio? Y así conoces. ¡Valdián! Ay, me enamoré. Buenas tardes. Buenas tardes. No, otra de esas. No.